Hola a todos, loteros y loteras. Estamos aquí hoy con el catálogo de Scalectric del año 2006-2007, la temporada 2006-2007, de época Technitoid. Vamos a darle un repasito. Yo esto hace tiempo que lo tengo por ahí guardado, no lo he abierto, no sé qué es lo que hay dentro, directamente me he lanzado a hacer el vídeo, así que lo vamos a ir viendo juntos. Primera página, la dedican, las primeras páginas a la tecnología que había en aquella época. No hace tanto tiempo, hace... bueno, sí hace tiempo realmente, hace unos 15 años ya de esto, ¿no? En aquel momento los coches ya venían con lo del tema de la guía, las luces, le detallaban el chasis, el chasis basculante, la dirección de los F1, las luces efecto neón que tenía en los laterales, los coches tuning, que ahora lo veremos por ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más cositas hay por ahí? Los tipos de circuitos, primero aquí el contacto, el email, el teléfono, tal. Los tipos de circuitos que había, el C1, C2, C3 y C4, el C1 que es el clásico, el C2, el 8, el C3 este que da un poquito más de vida y el C4 ya que es demasiado, ¿no? Que es un para tener espacio y tiene un desarrollo de 10,24 metros, que es bastante. Los circuitos que se comercializaron en aquel momento, está el de iniciación, que de este lo tengo yo por ahí, guardado, que trae dos coches, que en mi caso no tienen nada que ver con estos de la portada, era un Subaru, creo que era un Subaru y un Citroën Zara, me parece, el C1 F1, un circuito clásico, de hecho hay muchísimos en el mercado de segunda mano, el C2 GT, que trae un par de Seas Cupra, es GT, estos coches son chulísimos, hay bastantes más modelos por ahí, pero estos a mí me encantan, este sí lo tengo, este lo he llegado a tener pero de desguace en algún momento de la vida, después el tuning, que este tiene las luces laterales, aquí en los faldones, este tenía las carcasas, en las carrocerías intercambiables, aquí lo vemos, que hay dos más, traía pegatinas, de estos he llegado a tener dos, uno lo tengo localizado, el otro no tengo dónde andará, el C3 F1, que son, es muy parecido, ahora vamos a verlo aquí comparándolo, es muy parecido, por ejemplo aquí tenemos el Ferrari F2004 de Sumaker, Ferrari F2004 de Sumaker, si los ve, tengo una comparativa hecha en el blog, que son iguales pero distintos, varía el tamaño del número, varía algún logotipo en tamaño también, son pequeñas variaciones, pero algo varía, que más hay por aquí, este incluye un Trainer 2, el C3 DTM, con este coche, que lo habréis visto si seguís el canal en algún otro vídeo, que es irrompible, bueno irrompible, le quita el alerón y eso, y el resto del coche irrompible, este coche que lo tengo por ahí también guardado, el C3 Tuning Series, este es un pedazo de circuito muy chulo, que trae un cruce, voy a ver si se puede, se ve un poquito mejor, trae un cruce con un puente que le puedes conectar el móvil para escuchar música, en él está bastante chulo, una chica en tuning que la tengo por ahí guardado, este circuito lo tuve yo entero, es esto los coches, luego más para adelante me hice con los coches, pero al final le di salida porque es que era una caja gigante, me ocupaba muchísimo espacio, me dio mucha pena de soltarlo, porque es un circuito muy particular, trae bordes de pista, como simulando acera, aquí lo vemos, 4 bordes de cierre, efecto acera, 7 más 7 bordes, este circuito está muy chulo, independientemente de que guste o no el tema tuning, pero está muy chulo, es un asfalto distinto, el color es como una ciudad, una especie de ciudad, está muy chulo, el C3 Offroad, este es el coche que vimos hace poco, el Montero, el que tengo está un poquito reventado, pero bueno, lo hemos puesto decente y habrá que probarlo, este circuito los hay de segunda mano, pero hay que, si está completo y trae los coches, hay que preparar la cartera, más cosillas, el C4 GT, aquí con un par de Ferraris, bastante chulo, ahora llegamos a la parte de coches, que coches había en aquella época, este si lo vemos recuerda un poquito a estos que se están vendiendo ahora, de rally, coches de rally, pues tenemos aquí, esto está muy bien estructurado el catálogo, primero los circuitos, dividido en sus distintas categorías, los coches y ahora lo vamos a ver, supongo que vendrá, si, va por categorías también, el Citroën C2, el Suzuki Swift, este nunca lo he llegado yo a ver en persona, la verdad, tiene buena pinta, que más, los Mitsubishi, los Peugeot, los Formula 1, que ese año veo que no hubo mucho lanzamiento, el F2004 y el McLaren de la Rosa, el resto ya estaría del año anterior, supongo, los Ferrari, ya aquí estamos en la categoría GT, más GT, este creo que nunca lo he llegado a ver, el Volvo este, que más, los Leones, o sea, el León, de este hay uno, si no recuerdo mal, que en vez de Escaletri pone SSX y me suena que está bastante cotizado, que más hay por aquí, el Toledo Cupra, el Aston Martin, el Audi R8, la verdad es que sacaban, en esa época sacaban muchísimos coches, en cada catálogo era, yo que sé, había un millón de coches, los DTM, los Tuning, el Opel Tuning, el León Tuning, los del todoterreno, pues ya hemos visto estos dos, de los Classic, este coche está muy chulo, esto, joder, esta sección Classic me encanta, yo sí, se nota que soy más de estas cosas, ¿no? a ver qué es por aquí, joder, este coche que está muy, muy chulo, el Renault 5 Turbo, y está cotizadito también, el Avar, la parte vintage, este que lo hemos visto también, que lo vimos hace un tiempo, el McLaren, el McLaren de este de F1, edición limitada, este nunca lo he visto en persona, sé que existe, pero nunca lo he visto en persona, y ahora a la parte, llegamos en el catálogo, a la parte de los accesorios, aquí tenemos el Paz Crono Rally, que lo veremos en un siguiente vídeo, la curva interior súper deslizante, esta vemos que es más chica, más cerradita, la curva estándar, súper deslizante, esto es demasiado, aquí los coches pegan un culeo tremendo, el Trainer 2, el cuenta kilómetro, el control de tiempo, el cuenta vuelta, el semáforo que se ponen, se unen así, y hacen como un arco, aquí lo vemos, fuente completo, el cambio de pista en curva, esta pista está muy chula, es una curva así grande con un cruce, para quien no la conozca, la curva pero hartada, los voces, la elevación, los mandos, el mando este de dual speed, que tengo uno que me ha dejado de funcionar, la verdad, tiene dos velocidades, el Junior, que es para los niños para que no se salga, y el experto, esto es más que nada que le da, y te reduce la potencia, no es que vaya más rápido, sino que lo que hace es un puntito para reducir, o lo normal, los mandos de recambio normales, los perartes, la pista de conexiones plus, que está ahora cotizadita también, las vallas, los bordes de pista, aquí vemos los distintos tipos de pistas que se comercializaban en esa época, ahora aquí vemos las curvas, que se vendían en esa época también, los pequeños accesorios, por ejemplo, el subchasis, el ten de ruedas delanteros de los F1, transformadores, guías con trencillas, neumáticos, todas las categorías de neumáticos, por si alguien quiere ver los que había, lo dejo aquí, y aquí están todos los tipos de neumáticos que vendían, los tipos, o sea, los nombres, tipo 1, tipo 2, tal, y las medidas, y los otros tipos de accesorios, los Pro, aquí están los neumáticos Pro, por si alguien quiere saber la medida también, lo acerco, los distintos motores, aceite, la grasa, y ya por último, pues, algún accesorio más de la línea Pro, y las trencillas Pro, que si las he probado alguna vez, y para hacerse socios del Club Escaléctric, que en ese año, era el coche del Club, era este Seas Panda, y bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo, espero que os haya gustado este repaso, y que me comentéis mucho que coches tenéis, que coches os gustan, por supuesto, suscribiros si no estáis, que os lo agradezco, a mí me ayuda mucho, y nada, hasta aquí hemos llegado, un saludo, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!